Yo creo que soy todas esas cosas, aquí tenemos un poema increíble que le hace Max Saub a Reyes y dice humanista, ensayista, perceptista, prosista, cuentista, narrador, traductor, profesor, dramador, memorialista, periodista, poeta, inventor. Yo creo que somos todas las cosas, yo veo esa lista y pienso, sí, yo también soy humanista, nunca he escrito ensayos, pero digo, oye, caray, hay que hacer eso también, yo creo que podemos hacer muchas cosas. Entre tres y cuatro años hacer la historia, porque tiene mucha investigación, soy una escritora lenta, entonces desde la primera idea hasta el final, sí, fue mucho tiempo. Una cosa que aprendí es, yo siempre quería ser una escritora muy vigente y me gusta lo que me dices, pero me doy cuenta que los tiempos de la literatura no son así como el internet, por ejemplo, o el periodismo, que publicas un blog y en el siguiente se ve, sino es un libro que se tarda en llegar a las librerías, que se tarda en el proceso de edición, que tarda inclusive en encontrar sus lectores, y también la diferencia de mi primer libro a este libro, ya tenía la conciencia que no quería que fuera solo inmediato, no quería que fuera un libro de úsese y tírese, no quería que fuera algo que capturara un momento y después quedara obsoleto como muchos libros. Yo creo que la literatura tiene esa función doble de hacerte sentir en ese momento, pero a la vez que puedes leer un libro que se escribió hace 100 años y que está vigente. Pues yo siempre quise ser escritora y siempre lo que más me gusta es la novela, y tengo una formación de apreciación del arte, de todas las artes, y en ese sentido yo creo que entendía lo que era, pero cuando ya me propuse entrar a la literatura, tuve que un poco tratar de recordar quién era yo antes de toda esta formación, y olvidar mi formación y regresar a quién era yo cuando tenía 15 años, regresar a quién era yo cuando mis primeras lecturas, y a veces me ayuda cuando leo a mis hijos y recuerdo esa persona, esa niña que tenía el deseo de escribir. El libro, pero va a haber crítica, la crítica es como parte del oficio. Bueno, que te lean es muy emocionante, emocionante en el sentido emotivo, sí te pones nerviosa de que te lean, por supuesto. Es algo muy duro, y es la razón por la que escribo un poco la novela, y es a lo que enfrentamos los mexicanos todos los días, lo enfrentamos de mil maneras, lo enfrentas cuando alguien te cuenta sucesos, lo encuentras con amigos que están encarcelados injustamente, lo encuentras cuando te para el policía y te pide mordida, lo encuentras a todos los niveles, y también con la impunidad que existe en México, entonces también con ese sentido de que se pueden salir con la suya, pillos tanto dentro y fuera del gobierno, y que no pasa nada. Entonces sí te pones a investigar cómo funciona el sistema jurídico, te das cuenta que no funciona. Bueno, lo de Góngora es una cosa especialmente trágica, Góngora fue un maestro mío, yo lo conocí al principio de la corte, leí todos sus libros, era el humanista número uno del derecho, entonces que llegue a eso, que te corrompa de esa manera, es muy trágico, y nos corrompe a todos, yo creo que todos nos vemos involucrados en esta situación miserable, porque no podemos no estar ahí, eso es lo que vivimos. Entonces yo nada más quería preguntarme qué es lo que vivimos, y tratar de entenderlo, por supuesto no lo logré.